Un pájaro trinó por encima de su cabeza y ellos levantaron la vista al cielo. Soho, recordó ella de pronto, así se llama lo que toman en Corea. Cuando lo dijo, Lee tampoco pareció entender, así que lo escribió en su libreta. Soho. Ah, expresó él con el gesto de su mentón y le pidió el cuaderno. Escribió. Soju. Dijo. Soju, repitió Marcela. Dos sonrisas y a falta de alcohol, chupar la bombilla del mate por turnos. Marcela vio que en la otra página de la libreta estaban los nombres de los tripulantes muertos. Pensó cómo contárselo. En una hoja limpio dibujó dos figuras humanas en horizontal y unas olas encima. Mar, agregó al final. Sí. Él dejó de sonreír mientras leía. Miró hacia el grupo de guanacos amarillos que comían de la hierba amarilla. ¿Dónde estamos? ¿Estaría preguntándose eso? Parece el desierto. Dijo.